¡Muah! 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 Corova Lola, Corova Lola Mártan con el hóstón, cuando pasé en polo Corova Lola, Corova Lola Mártan con el hóstón, cuando pasé en polo Y dice que se mu... Corova Lola, Corova Lola Mártan con el hóstón, cuando pasé en polo Corova Lola, Corova Lola Mártan con el hóstón, cuando pasé en polo Y dice que se mu... Corova Lola, Corova Lola Mártan con el hóstón, cuando pasé en polo Corova Lola, Corova Lola Mártan con el hóstón, cuando pasé en polo Y dice que se mu... Mártan con el hóstón Mártan con el hóstón, cuando pasé en polo Mártan con el hóstón, cuando pasé en polo A daleko.